Mi nombre es Julia Jiménez y tengo el honor de presentaros a los dioses y diosas que están esta tarde aquí sobre el escenario. Seres maravillosos que ponen sus dones naturales al servicio de todos. Tenemos a Emilio Carrillo, a quien todos conocemos, y a los excelentes artistas y músicos, los ángeles de un día para la eternidad, Carlos, José Luis, Sara, Elías, Tomás, Sonia, Aquilina y Miriam. Y tenemos dentro del público a ángeles, terapeitas, reiki y jucanopono, que durante toda la tarde la maestra ir radiando su energía amorosa y senadora a todos los existentes. A son, Beatriz, Fernando, Loreto y Monte. Muchas gracias a todos. Cada día nos ofrece la oportunidad de nacer de nuevo, despertando ante un mundo de infinitas y maravillosas posibilidades de imaginar, de sentir, de crear, en sintonía con la música de nuestro corazón. Es al amar cuando descubrimos quienes somos realmente y comprendemos que detrás de este escenario que permite al alma la fascinante aventura de experimentar, su yace el amor que siempre aguarda en silencio, expectante, sereno. El momento en que decidimos trascender el juego de la dualidad y entregarnos desde nuestra libertad a lo que siempre es, siempre sereno. Amar desde lo profundo. Amar sintiendo la alegría de ser. Amar en silencio. Amar estresado. Amar encarnchizando. Amar encarnchizando. Amar encarnchizando. Amar. Amar. Amar desde lo profundo, amar sintiendo la alegría del ser, amar en silencio, amar expresando, amar en cada instante, amando. Amar desde lo profundo, amar sintiendo la alegría del ser, amar en silencio, amar expresando, amar en cada instante, amando. Amar desde lo profundo, amar sintiendo la alegría del ser, amar en silencio, amar expresando, amar en cada instante, amando. El universo en silencio continuamente nos habla. Nos habla con el brillo de las estrellas, iluminando aún la noche más oscura. Nos habla con el sonido del mar, de las olas, tan similar al sonido de una respiración profunda. Nos habla con la libertad del viento, para decidir el sentido de su amor. Nos habla con la belleza de la madre tierra, que nos lo da todo, sin exigir nada. Nos habla con la belleza de la madre tierra, que nos lo da todo, sin exigir nada. Nos habla de nuestra esencia, de nuestra fuente, de nuestra naturaleza. Nos habla de amor, de energía primigenia y de sublime inteligencia. Amar desde lo profundo, amar en silencio, amar en silencio, amar en silencio, amar en silencio, amar en silencio. Aún, 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 aún. Muchas gracias, Julián. Buenas tardes, amigos y amigas. Me uno el agradecimiento que he hecho ya, Julián, a todos vosotros y a todas vosotras por compartir este encuentro y por hacerlo posible. Gracias, Julián. 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 Gracias. Gracias, Julián. Gracias. 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 La segunda fase de la que nos habla Nietzsche. El león como todos sabemos arquetípicamente simbólicamente es el animal salvaje un animal fiero un animal con fuerza un animal con coraje ahí no hay la actitud que tiene el camello ahí hay fuerza ahí hay valentía hay incluso un animal salvaje y Nietzsche nos dice que de la misma forma que el camello se identifica con el debo de y el tengo que el león se identifica con el yo quiero el yo quiero la voluntad. La verdad está puesta en acción. El yo quiero esto, el yo quiero lo otro y el yo quiero lo otro y el lanzarse por lo que uno quiere. Qué gran cambio de actitud con relación al debo de y el tengo que el. Qué transmutación conciencial. Qué proceso evolutivo más fuerte el que hace que en un momento concreto el yo quiero amplie nuestra vida y nos lancemos al mundo con el yo quiero buscando el yo quiero y también dentro del yo quiero buscando nuestra felicidad. No obstante Nietzsche nos advierte que hay un momento concreto en nuestro proceso conciencial por las experiencias vividas en la que nos damos cuenta que tampoco que ese yo quiero que esa fase de león tampoco nos reporta lo que ansiamos de corazón. Aquello que nuestro corazón anhelaba. Y en ese momento se produce la tercera transfiguración, la tercera transformación. Dejamos de ser camello con el debo de, tengo que, dejamos también la fase de león con el yo quiero. Nos damos cuenta que ese yo quiero también nos atenaza, que esos deseos, que esa búsqueda del bienestar también nos está atenazando. Y empezamos a buscar otra cosa que encontramos en nuestro interior. El célebre niño. El niño que configura la tercera fase del proceso conciencial en el discurso primero de la obra hacia ojo de la justa de Friedrich Nietzsche. Fijaros que belleza, el niño. Hoy día que se habla tanto del niño interior, ahí ya está el niño. Y Nietzsche nos dice que si el camello se identifica con el debo de y el tengo que, y el león con el yo quiero, el niño se identifica, fijaos que belleza, con el juego de crear. El juego de crear. Que dos palabras tan maravillosas. Juego y creación. Creación y juego. Y además íntimamente unidad. El ser conscientes de que estamos aquí para gozar. Que la única razón de nuestra encarnación en el plano humano es el gozo. Es el disfrutar de la vida. Es el disfrutar de mi vida. Es el disfrutar de la vida de los demás viviéndola conjuntamente. Es compartir. Esa es la única razón de la existencia. En cualquier plano. En cualquier dimensión. Gozar de la vida. Vivir para vivir. Fluyendo. Confiando en la vida misma. Rompiendo inercia. Rompiendo lácte. Rompiendo autolimitaciones mentales. Encontrándonos con nosotros mismos. Y compartiendo con los demás. Y encontrándonos con los demás a nosotros mismos. Esa es la clave del juego. Esa es la clave. El único secreto de la existencia. Y cuando se juega. Cuando se goza de la vida. Se crea. Se crea de forma permanente. Se crea de forma continua. Porque hemos conectado con nuestro amor. Hoy día aquí. En este momento presente. Estamos haciendo un acto de expresión. Estamos jugando. Porque estamos aquí para gozar. Estamos aquí para disfrutar. No tenemos ningún tengo que. Ni ningún de gore. También hemos dejado ahí fuera por esa puerta el yo quiero. Y lo que hacemos es disfrutar. Vamos a disfrutar de nuestros dones y talentos. De los vuestros que están ahí. Emanando energéticamente de todos vosotros. Y de todas vosotras. De los dones y talentos de Julia. De los músicos y música. De los artistas que nos acompañan. Si me permitís también. Del don que modestamente yo pueda tener. Vamos a disfrutar. Y vamos a crear con base. A nuestros dones. Y a nuestros talentos. De los que también quiero compartir. Será al final de mi intervención. En la tarde de hoy. Por tanto nuestra espiritualidad. Es una espiritualidad que es libertad. La espiritualidad. O es libre. O no es espiritualidad. Es otra cosa. Ya está bien de normas. Ya están bien los efectos. Ya está bien de cargas. Vamos a vivir nuestra divinidad. Como nos de la gana. Decía Agustín de Hipona. Amas. Y haces lo que te de la gana. Amas. Y haces lo que quieras. Cuando conectas con la divinidad. Conectamos con el amor. Y a partir de ahí. Cualquier cosa que hagamos. Va a ser amor. Amor tuyo. Que más da. Como me vista. Que más da. Lo que coma. Que más da. Como practique mi sexualidad. Que más da. Ama. Y haz lo que quieras. Conecta en libertad. Con tu dimensión divinal. Y haz lo que te de la realísima gana. Eso es lo que nuestro corazón ansiga. Eso es lo que nuestro corazón quiere. Y esa es la nueva espiritualidad. Que estamos dibujando. En el momento presente. Y es una nueva espiritualidad. Que también está basada en la paz. Como el otro. Gran referente. En la paz. Y permitidme. Te comparto lo siguiente. La paz. No hay que buscarla. No hay que orar por la paz. No hay que traer la paz al mundo. No hay que guardar silencio. Por la paz. O para la paz. O para la paz. Porque la paz. Ya está aquí. Entre nosotros. Y con nosotros. No hay que buscarla. Simplemente hay que abrir los ojos. Para darse cuenta. De que ya está aquí. La paz no tiene que ser traída. Lo único que se necesita. Son ojos nuevos. Para poder verla. Ojos nuevos. Para poder disfrutarla. Y darse cuenta. De que todo es. Exactamente como tiene que ser. Que no hay nada. Absolutamente nada. Que no sea radicalmente. Como tiene que ser. Como corresponde al proceso evolutivo. Como corresponde al proceso conciencial. Que todo es exactamente como tiene que ser en nuestra vida. Que todo es como tiene que ser exactamente en la vida de los demás. Que todo es como tiene que ser exactamente en el mundo. Que no hay nada que no sea exactamente como tiene que ser. en correspondencia con el proceso conciencial y el proceso evolutivo, el mío, el de los demás, el del mundo. Todo encaja, todo es, todo está en permanente evolución, todo es absolutamente inestable, se está moviendo permanentemente y en cada instante se va ajustando exactamente a lo que corresponde que sea en función de los procesos concienciales. Liberaros de cualquier tipo de búsqueda, también de la búsqueda de la paz. Abrir los ojos, la paz está con vosotros, la paz está aquí, la paz no hay que buscarla, la paz nos llena, la paz nos rodea, la paz nos impregna, solo necesitamos ojos duros para verla. Y dejar a un lado esa mente que nos está permanentemente autolimitando y que nos está diciendo que hay que buscar cosas, que tenemos que encontrar cosas que todavía no existen, eso no es cierto. De corazón y nuestro verdadero ser, tenemos capacidad sobrada para sentir que todo encaja, que esto no es un brotecabezas sin sentido, sino que cada pie la encaja perfectamente y que la paz ya está aquí. Vivir la espiritualidad en libertad, en paz, y con paz y con libertad vuestra vida será alegría. Y os daréis cuenta que la felicidad tampoco hay que buscarla fuera, sino que es nuestro estado natural. Liberaros también de cualquier percepción de error, de corazón a corazón. Liberemosnos de cualquier percepción de error. Jamás os habéis equivocado, nunca habéis cometido un error. Estamos aquí 260 personas, seguro que en la cabeza de más de uno, de más de dos, de más de veinte, de más de cincuenta, quizás de más todavía, haya incluyendo la idea de que se han cometido errores en la vida. Que he cometido errores en la vida, que me equivoqué en este momento, que me equivoqué en aquel momento. Eso es una falacia mental. Jamás os habéis equivocado, nunca habéis cometido un error, sencillamente porque en cada momento hicisteis exactamente lo que correspondía que hicierais. Ni más ni menos que lo que correspondía que hicierais. Fijaros, a mí me gusta poner el ejemplo, cuando hablo de esto, de que cuando miramos nuestra vida pasada, algo que nos encanta, huir del momento presente y mirar a nuestro pasado o mirar hacia el futuro, cuando miramos hacia nuestra vida pasada, permitidme el ejemplo de que miramos nuestra vida desde un balconcito. Nos subimos a un balconcito y miramos nuestra vida pasada. Y desde ese balconcito decimos, cometí un error aquí, y cometí un error aquí, y cometí aquí, también un error. En estos momentos de mi vida cometí un error. Pues bien, de corazón a corazón, no fueron errores. Todo tiene su porqué y su paraqué. Y esas experiencias que denomináis error, tuvieron su porqué y su paraqué. Y lo que hicisteis en ese momento es exactamente lo que se correspondía con vuestro estado de consciencia. Y además, debido a lo que hicisteis, evolucionó y se impulsó vuestro estado de consciencia. Si hoy estáis en un balconcito mirando vuestra vida, es debido precisamente al impacto que en vuestra vida tuvo, eso que denomináis errores. Con lo cual no fueron errores, fueron aciertos plenos, porque fue aquello que hicisteis en correspondencia con el estado conciencial, con el proceso evolutivo que teníais en ese momento. Hay amigos y amigas que me dicen, pero yo he visto que me arrepiento de lo que hice, yo me arrepiento de aquello, yo me arrepiento de esa acción. Yo me limito a decirles, no te das cuenta de que si tú pudieras, ya que te arrepientes, borrar esa acción de tu vida, borrar eso que tú denominas error en tu vida, si eso lo quitara de un medio, dicho coloquialmente, permitidme la broma, estás mirando la vida en un balconcito, tu vida pasada, y quieres quitar esos errores de tu vida, no te das cuenta de que si los quitas, te caes del balconcito. No te das cuenta de que si estás en el balconcito viendo la vida, es precisamente gracias también a esos errores, a eso que tú calificas errores y que no fueron errores, que tuvieron su porqué, que tuvieron su paraqué en tu proceso conciencial, que es lo que se correspondía en función de tu estado de conciencia. Y yo creo que todos los que estamos en esta sala sabemos que el estado de conciencia, como decía el torero, K1 es K1, y cada uno tiene su estado de conciencia. Somos 7.000 millones de seres humanos y cada ser humano tiene su propio estado de conciencia. No hay dos estados de conciencia iguales, cada uno tenemos nuestro estado de conciencia, uno más parecido, otro menos parecido. El estado de conciencia es la forma en la que vemos la vida, la forma en la que vemos la muerte, la forma en la que concebimos la divinidad, la forma en la que vemos a los demás, la forma en la que nos vemos a nosotros mismos, la forma en la que vemos las cosas, la forma en la que vemos el mundo. Todo eso configura el estado de conciencia de cada uno de nosotros, y es distinto. Y no solamente que sea distinto, sino que está en evolución continua. El estado de conciencia nunca es estático, nunca está estancado, siempre está evolucionando, siempre está fluyendo por la vía de las experiencias, por la vía de las experiencias. Fluye cuando decimos que hacemos acierto, fluye cuando decimos que cometemos errores. Esos son dualismos de la vida. Siempre está fluyendo por la vía de las experiencias, y toda experiencia tiene su corticio para creer en clave del desarrollo de nuestro estado conciencial. Lo que sí hemos ido recordando y hemos ido sintiendo, que teniendo cada cual su propio estado de conciencia, el ser humano vibra. El ser humano emite una vibración. Aquí ahora mismo hay una vibración enorme que está siendo emitida por todos y cada uno de los que estamos juntos en esta sala. El estado de conciencia de cada cual emite una determinada frecuencia vibracional. Y esa frecuencia vibracional se puede captar con el corazón. La mente no se entera, pero nuestro ser interior y nuestro corazón lo siente. Esa vibración es con la que cada uno va caminando por la vida. La vibración de su estado de conciencia. Eso es lo que hace que nos encontremos con personas que no conocemos de nada y nos sintamos muy bien con ellas. Muy a gusto, muy inconexemos. La razón es muy sencilla. El estado de conciencia de esa persona, es decir, su frecuencia vibracional, resuena en sintonía con tu frecuencia vibracional. Con la frecuencia vibracional de tu estado conciencial. Y se produce un encuentro vibracional. Y uno está bien con esa persona. Uno se siente a gusto con esa persona. Aunque no la conozca de nada. Aunque la acabe de conocer. O puede pasar incluso ahora con la persona que tenéis a vuestra izquierda o a vuestra derecha en la butaca. Lo mismo no la conocéis de nada. Y estáis sintiendo que con esa persona estáis bien. Incluso sin daros cuenta puede ser que sintáis una cierta inclinación hacia ella o hacia él. Y no estamos hablando de nada que tenga que ver con elementos físicos. Estamos hablando de conexiones vibracionales. Y, ojo, también puede pasar lo contrario. Personas que prácticamente no conocemos y con las que tenemos una especie de desarmonía. Una especie de desintonía. La razón es muy sencilla. La frecuencia vibracional de esa persona, de su estado conciencial, no es ni peor ni mejor que la tuya. Sino simplemente distinta. Y en lugar de sintonía se está produciendo una desintonía. En lugar de armonía se produce una desarmonía. Eso nos ocurre a todos en nuestro día a día. Eso nos ocurre continuamente. El estado conciencial se manifiesta en nuestra vibración. Y nuestra vibración hace que sintamos atracciones o lo contrario con relación a las personas que nos rodean. Y todos los estados de conciencia son perfectos. No lo hay superiores ni inferiores. Es el que a cada uno corresponde en función de su proceso conciencial. Aceptación, paz, amor. No hay estados concienciales mejores ni peores. Finalmente somos una unidad que en la diversidad vive multitud de experiencias y multitud de estados de conciencia. Y el estado de conciencia, además, como comentaba antes, no es estático sino que es dinámico. Con lo que no nos debemos sorprender que personas que en un momento determinado en nuestra vida tenemos mucha conexión, en un momento concreto esa desconexión vaya desapareciendo. No nos puede extrañar. El estado de conciencia es evolutivo. El del otro y el mío. La vibración de la otra persona está mutando y la vibración mía también está mutando. Y puede ser que lo que en un momento es sintonía vibracional, en otro momento completo, como consecuencia de la evolución de los procesos concienciales, se convierta en una disintonía vibracional. Y no pasa nada. Es la lógica de la creación, es la lógica de la vida. Hay que aceptar, hay que saber soltar, hay que entender cuáles son las auténticas leyes de la creación que están aquí, en la sabiduría de nuestro corazón. Por tanto, liberaros también de la emoción de rock. Liberaros también de cualquier tipo de autolimitación mental que os lleve a pensar que os habéis equivocado. Liberaros también de eso. Alegraos, no os inquietéis por nada. Vivir en libertad y vivir en paz. Esto es lo que ha estado subyacente en el mensaje de los místicos y místicas de todas las épocas y ahora está aflorando con una fuerza y con una intensidad desconocida en el proceso evolutivo de la humanidad. Y, hablando de místicos y místicas, voy a hacer referencia ahora a las aportaciones fundamentalmente de dos que van a servirme de hilo conductor para lo que queda de lo que voy a compartir con vosotros y con vosotras. El primero con el que empiezo es un místico musulmán, un místico sufí, Al-Jalá, que vinió en la Damasco del siglo IX. Al-Jalá, por hablar de esta espiritualidad, fue perseguido por la jerarquía eclesiástica de su época y de su biografía y fue martirizado y fue descuartizado, perdón, primero fue quemado, después fue descuartizado y después se quemaron sus restos. ¿Y por qué? ¿Por qué exactamente? Pues muy simple, Al-Jalá ha dejado una frase para la posteridad que resume su sentir, su conexión con la divinidad. Es una frase que seguro muchos y muchas de los que estáis aquí me la habéis escuchado ya decir, porque creo que resume muy bien lo que es esa conexión con nuestra divinidad y el camino de retorno al hogar. Dijo Al-Jalá, Dios es yo y yo soy Dios cuando ceso de ser yo Fijaros, Dios es yo y vosotros, y cada uno, y todos, y todo Dios es yo y yo soy Dios cuando ceso de ser yo Permitidme que este último yo de la frase de Al-Jalá, Dios es yo y yo soy Dios cuando ceso de ser yo que este último yo lo ponga entre comillas Este último yo que aparece en la frase de Al-Jalá y que pongo entre comillas es nuestro yo físico es nuestro yo mental y es nuestro yo emocional Lo que nos está diciendo Al-Jalá es que no hay separación posible en la realidad, en lo real no hay separación posible entre Dios y Dios no hay separación posible entre Dios y nosotros mismos es un imposible no hay fragmentación no hay ruptura no hay frontera no hay distancia entre Dios y yo entre Dios y cada uno de vosotros porque somos inesorablemente lo mismo cualquier idea que se nos venga a la cabeza en sentido contrario es pura ficción de la mente es pura ilusión de un ego que aspira a vivir como un ente individualizado y separado y eso no es verdad Dios es yo eso sí la creación es libre albedrío ¿por qué es amor? el libre albedrío dicen la creación porque la creación es amor si la creación no fuera amor esto sería dirección obligatoria y todos un informado pero sin embargo la creación es amor por eso precisamente hay libre albedrío por eso precisamente hay esa enorme diversidad de estados concienciales la creación es amor hay libre albedrío y a partir de ahí cabe la posibilidad de que Dios es yo pero que yo voluntariamente mentalmente en mi estado de consciencia me aparte de lo que soy es lo que hace por ejemplo el hijo pródigo de la cerebrera parábola que nos llegó Cristo Jesús apartarse voluntariamente del Padre para vivir su vida buscando experiencias de bienestar y estamos en nuestro derecho nadie nos lo impide porque vivimos en libertad y en libre albedrío y cuando vivimos ese libre albedrío puede suceder que nos identifiquemos con ese yo entre comillas que creamos que somos solamente ese yo entre comillas ese yo físico ese yo mental ese yo emocional Dios es yo y yo soy Dios cuando ceso de ser yo pero también puedo no cesar de ser yo y puedo identificarme insisto en exclusiva con ese yo físico con ese yo mental con ese yo emocional con los sentidos corpóreo mentales lo puedo hacer nadie me lo impide y de hecho hay muchos seres humanos que están en esa fase del proceso conciencial y evolutivo y que sucede cuando no cesamos de ser yo o algo muy sencillo si me permitís el ejemplo nuestra dimensión espiritual es un conductor la mayoría de vosotros tiene carnes de conducir y sois conductores pues bien nuestra dimensión espiritual en el ejemplo que os traslado es el conductor y vosotros posiblemente además de ser conductores porque tenéis carnes de conducir tenéis un coche pues bien nuestro yo físico mental y emocional es el coche nuestra dimensión espiritual valga el signo es el conductor y está encarnado utiliza un coche para experienciar en la vida humana para estar en el aquí y ahora como ser humano necesitamos un vehículo necesitamos un coche este yo físico este yo mental este yo emocional que es maravilloso el único problema es que nosotros somos mucho más que eso vosotros como conductores sabéis que soy mucho más que nuestro coche por supuesto que el coche es muy útil nadie se dedica a darle porrazo a su coche nadie maltrata a su coche al coche lo cuidamos al coche lo arreglamos al coche lo limpiamos así hay que tratar también a esta maravilla que es nuestro yo físico mental y emocional pero ojo sin perder la consciencia de que somos mucho más que nuestro yo físico mental y emocional cuando nuestro coche el coche lo utilizamos cotidianamente llegará el día en que nos diga el mecánico que el coche ya no da más de sí que se acabó que ya tenemos que buscar otro coche porque ese coche ya no da más de sí y ese coche será llevado a la chatarra si os pasaría vosotros por la cabeza en el momento en el que llevéis vuestro coche a la satarrería ido vosotros al cementerio metidos en un ataúd entenderíais que al morir vuestro coche morís también vosotros como conductores sería ridículo es una idea simplemente estrafalaria y estúpida pues bien igualmente el estrafalario es pensar que cuando nuestro yo físico mental y emocional deja de existir deja de cumplir ya sus funciones biológicas sus funciones emocionales sus funciones mentales nosotros lo que realmente somos los conductores de nuestra dimensión espiritual deja de existir la muerte no existe la muerte es una fantasía de la imaginación humana cuando nuestra dimensión espiritual el vehículo que está utilizando el vehículo deja de funcionar nuestra dimensión espiritual sale de ese vehículo igual que nosotros salimos de nuestro coche y va a otro coche en este plano en otro plano en lo que en Libra de Drío considero oportuno y así es como fluye la vida y esa es la aventura de la vida es ese juego de crear que estamos desarrollando hoy día en estos momentos en este coche perfecto que cada uno tenemos en esta maravilla de Dios físico mental y emocional que nos da un enorme servicio pero con el que no nos podemos identificar en exclusiva porque somos mucho más a eso es a lo que nos invita a Al-Jalala Dios es yo y yo soy Dios cuando me di cuenta de que soy mucho más que ese yo físico mental y emocional cuando ceso de identificarme con ese yo físico mental y emocional Dios es yo y yo soy Dios cuando ceso de ser yo y en ese momento hermanos y hermanas se produce la vuelta al hogar en ese momento a la frase de Al-Jalala hace una especie de elipse una especie de círculo Dios es yo y yo soy Dios cuando ceso de ser yo y al cesar de ser yo al darme cuenta de que soy mucho más que el yo físico mental y emocional retornamos al hogar empezamos a fusionarnos con lo que realmente somos empezamos a conectar con lo que realmente somos empezamos a conectar con la paz empezamos a conectar con el silencio empezamos a conectar con la felicidad empezamos a conectar con la vida empezamos a conectar con todo lo que realmente somos y con ese amor profundo que late dentro nuestro porque es la característica más importante de todos los atributos de nuestra divinidad amor mucho amor un amor muy puro un amor muy intenso eso es lo que se siente en el retorno al hogar por eso precisamente con este retorno al hogar que nos lleva a la fusión con lo que somos decía Cristo Jesús yo y el Padre somos uno y eso podemos decirlo todo yo y el Padre Madre somos uno yo el Padre yo soy el Padre yo soy la Madre cada uno de vosotros es el Padre cada uno de vosotros es la Madre cada uno de vosotros es la Fuente cada uno de vosotros es la Edencia Cósmica que cada cual es el nombre que considero oportuno cada uno de nosotros es Dios somos Dios Dios es Dios y nosotros también somos Dios cuando nos damos cuenta que somos mucho más que nuestro Dios físico mental y emocional y realizamos el camino de regreso al hogar de fusión con nosotros mismos ahí acontece la transformación en Dios ahí acontece y los subrayo la transformación en Dios es posible que en esta vida física los que estamos aquí ahora en esta sala realmente nos podamos transformar en Dios es posible que hagamos el retorno al hogar y fusionarnos con la divinidad que somos desde luego que sí si no las personas que han convocado este acto no lo hubieran convocado porque estaríamos aquí para compartir una especie de falacia pero es que es posible es perfectamente posible y permitirme que en ese sentido me remonte ahora a otro místico he hablado de un místico sufí de un místico musulmán al halal y ahora voy a introducirme en las aportaciones lo voy a hacer con detenimiento de un místico que conocéis por lo menos de nombre todos vosotros y todas vosotras me estoy refiriendo a Juan de Yepes más conocido como San Juan de la Cruz San Juan de la Cruz nos habló yo creo que como pocos en su mano de la transformación en Dios y nos enseñó nos enseñó por su experiencia el recuerdo de lo que tenemos dentro para llevar a cabo la transformación en Dios fijaros en una carta que Juan de Yepes escribió a una viuda granadina que lo seguía a todo sitio a Ana de Peñalosa y Mercado en el año 1584 le dice le escribe Juan de Yepes le escribe San Juan de la Cruz el más perfecto grado de perfección a que en esta vida se puede llegar es la transformación en Dios recordadlo en vuestro corazón como lo recordó ella el más perfecto grado de perfección a que en esta vida podemos llegar es la transformación en Dios podemos transformarnos en Dios porque Dios es Dios y lo único que tenemos que hacer es tomar conciencia y retornar a lo que realmente somos el más perfecto grado de perfección a que en esta vida se puede llegar es la transformación en Dios más allá de esta exposición en prosa San Juan de la Cruz manifestó esto en lírica en sus maravillosos poemas y lo vertió en esa expresión en ese verso que creo que todos conocemos la amada en el amado transformada la amada en el amado transformada la transformación en Dios la amada en el amado transformada nuestra dimensión espiritual que se reencuentra con lo que realmente es nosotros mismos que nos reencontramos con lo que realmente somos y fijaros que este santo adulense que por cierto es doctor de la iglesia desde el año 1929 es decir que estas aportaciones están escritas por una persona que es reconocida actualmente como doctor ni más ni menos que de la iglesia pues bien esa frase esa maravillosa expresión de la transformación en Dios amada en el amado transformada Juan de Yepes no lo introduce en un poema cualquiera sino que a consciencia está incluido en un poema muy singular San Juan de la Cruz escribió poemas muy alegres poemas muy llenos de vitalidad incluso de erotismo para hablando de espiritualidad y de la conexión con nuestra divinidad por ejemplo el cántico espiritual por ejemplo llama de amor viva pues bien la amada en el amado transformada la transformación en Dios no aparece en el cántico espiritual no aparece en llama de amor viva sino que aparece en un poema muy singular titulado ni más ni menos que la noche oscura la noche oscura ¿por qué? ¿por qué la transformación en Dios en la obra de Juan de Yepes aparece en ese poema precisamente en la noche oscura? ¿por qué es ahí? en las experiencias que nuestra mente califica de noche en las experiencias que nuestra mente califica de oscura cuando más conectamos con nuestra esencia y más conectamos con nuestra espiritualidad todas las experiencias tienen su porqué y su paraqué todas y también aquellas de las que huimos mentalmente también aquellas que llamamos oscuridad también aquellas de las que queremos rehuirlas en nuestra vida esos momentos duros esos momentos penosos esas experiencias que nuestra mente califica de difíciles de sufrientes ahí 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 nos dice San Juan de la Cruz hay que buscar ahí precisamente es donde nuestra experiencia humana es capaz de abrir los universos más insospechados las perspectivas que nunca habían pasado por nuestra cabeza viviendo en clave solamente de bienestar por eso precisamente en esa noche oscura nos dice San Juan de la Cruz oh noche que guiastes oh noche amable más que alborada oh noche que juntastes amado con amada amada en el amado transformada fijaros oh noche que guiastes oh noche amable que en el siglo XVI se utilizaba correctamente el término que viene de amor amable viene de amor no es una persona educada no es algo una persona que tenga buen talante amable viene de amor oh noche que guiastes oh noche amable más que alborada liberaros de esa percepción de las cosas de esos paradigmas que os llevan a clasificar las experiencias las experiencias no son ni buenas ni malas son experiencias y todas también las que denominamos oscuras tienen su porqué y su paraqué en clave de nuestro proceso conciencial y evolutivo liberados también de esa carga liberados de esa dualidad las experiencias no tienen color las experiencias tienen simplemente un porqué y un paraqué en clave de nuestro proceso conciencial y evolutivo e impulsan nuestra evolución todas ellas y sin excepción hay una canción muy antigua de serrar vivir para vivir que después le cambió la letra quizá porque cuando la escribí en los años 70 no se entendía que dice en un momento determinado hablando de la vida que más da que pego ese lo comparto de corazón con vosotras y con vosotros que más da que pego ese que más da que las experiencias nos peguen o nos besen son experiencias que nosotros estamos trayendo a nuestra vida que estamos generando nosotros mismos que estamos creando nosotros mismos el resultado de conciencia para impulsar nuestro proceso conciencial y evolutivo mirad si el 22 de diciembre que es cuando se celebra la lotería de navidad tenéis un décimo en el bolsillo para jugar en el bolsillo izquierdo tenéis un décimo para jugar esa lotería en el bolsillo derecho tenéis una citación con el médico que os va a dar el resultado de una serie de pruebas que os han hecho permitirme que paraje las siguientes hipótesis hipótesis una vais al diario médico y no tenéis nada estáis sanos como una pera y ese mismo día además de esa buena noticia el décimo que llevabais en el bolsillo os toca el borbo y os tocan varios millones de euros todo lo que vuestra mente quiera desear en cuanto a cantidad monetaria hipótesis una estáis llenos de salud y os toca la lotería hipótesis dos no os toca la lotería el décimo que han ido en el bolsillo no resulta premiado ni siquiera en la denominada pedrea y ese día la cita médica se salda con una información que os da el médico y es que tenéis un tumor un tumor grave que tenéis un cáncer mal pues bien de corazón a corazón y sé que la mente rechaza quizás en algunos casos de vosotros y de vosotras lo que voy a compartir ahora pero de corazón a corazón ¿qué más da? ¿qué más da que peirolesa? sois vosotros los que estáis creando esa experiencia sois vosotros los que estáis generando esa experiencia si os toca la lotería la lotería os toca porque tiene su paraqué y su porqué en vuestro proceso evolutivo y conciencial y si lo que tenéis es una enfermedad esa enfermedad tiene también su porqué y su paraqué en clave de vuestro proceso evolutivo y conciencial no hay diferencia no hay diferencia de color la mente le da color distinto pero la gratitud es lo único que tiene que anclar en nuestro corazón la gratitud y el amor porque todas las experiencias cualquiera se dirigen a impulsarnos en nuestro proceso conciencial y evolutivo cuando nos empezamos a descargar de este tipo de cosas empezamos a ver empezamos a quitarnos los velos empezamos a quitarnos las vendas y nos damos cuenta de algo prodigioso precisamente lo que San Juan de la Cruz nos transmite en su poema de la noche oscura y hablando de enfermedad nos damos cuenta de que toda enfermedad es sanadora toda enfermedad es sanadora no hay ninguna enfermedad que venga a nuestra vida salvo con el propósito de sanarnos de limpiarnos de impulsarnos interiormente ¿qué es lo que sucede? que volviendo a la fase de azalar como no cesamos de ser yo como seguimos identificándonos solamente con el yo físico mental y emocional como aunque de corazón queramos trascender de eso seguimos todavía muy anclados en eso la vida la vemos solamente como si fuera un iceberg del que solo vemos la punta del iceberg todos sabemos que los iceberg son enormemente grandes algunos tienen un tamaño tremendo sin embargo la punta que se ve por encima del agua suele ser pequeña aunque por debajo del agua haya mucho cuerpo de iceberg pues bien nosotros vamos por la vida exactamente igual solo vemos con los sentidos corporeo-mentales solo vemos la punta del iceberg y todo lo etiquetamos lo clasificamos y lo juzgamos en función de la punta del iceberg y no nos damos cuenta de que por debajo del agua es donde está el iceberg de verdad es donde está de verdad la vida en lo que denominamos interior pues bien toda enfermedad tiene su origen y causa por debajo del agua en la parte que no vemos del iceberg con los sentidos corporeo-mentales toda enfermedad que viene a nuestra vida tiene su origen y causa por debajo del iceberg en nuestro interior por supuesto que tiene también manifestaciones en el exterior los síntomas los síntomas físicos psíquicos de la enfermedad pero son solo síntomas son solo manifestaciones de algo que es mucho más profundo de algo que está por dentro y eso que está aconteciendo por dentro se está produciendo por dentro en clave de nuestro proceso conciencial en clave de nuestra evolución no hay otra razón no hay otro sentido y la enfermedad la estamos generando desde el interior con el objetivo de sanarnos de sanarnos interiormente de evolucionar interiormente que la paz sea con vosotros no os inquietéis tener confianza en la vida nada ocurre por casualidad la enfermedad tampoco aparece anárquicamente tampoco aparece por casualidad tiene que ver con nuestros procesos concienciales más profundos y una enfermedad siempre siempre es sanadora las experiencias no tienen color las experiencias tienen vibración simplemente vibración nuestro estado de conciencia emite continuamente una vibración y en su vibración está creando y atrayendo permanentemente experiencias todas las experiencias que están en nuestra vida vienen en nuestra vida creadas generadas y atraídas por nosotros mismos y se produce un hecho milagroso algo precioso algo amoroso y es que toda vibración con su experiencia resuena con la vibración de nuestro estado conciencial para impulsar nuestro estado conciencial esas vibraciones que nuestra mente rechaza tienen una vibración vibran en una frecuencia que al resonar con la vibración de nuestro estado conciencial impulsa nuestro estado conciencial impulsa nuestro proceso evolutivo y nuestro proceso conciencial todo funciona así de maravillosamente todo funciona así de amorosamente por tanto dejaros fluir confiar en la vida y de corazón a corazón no prestemos tanta atención al que que pasa o que deja de pasar que hago o que dejo de hacer siempre pensando en el pasado siempre pensando en el futuro en esa droga que es el futuro a la que nos hemos hecho absolutamente adictos centraros en el presente y más que en el que poner vuestra atención poner vuestra conciencia y poner vuestro corazón en el como en el como 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 afronto lo que tengo aquí sin preocuparme confiando en la vida hablando del que lo que la vida traiga vivirlo con amor esas experiencias la que sea el gordo de navidad o el diagnóstico de la enfermedad vivirlas con amor cualquier cosa cualquier situación por aparentemente insignificante o por aparentemente importante que tengáis en vuestra vida simplemente vivirla con amor siempre siempre con amor y estaréis anclando el amor en vuestra vida el amor que sois lo estaréis también anclando en vuestra vida y la alegría y la paz y la felicidad y la libertad lo estaréis anclando San Juan de la Cruz no se conforma con lo que acabo de compartir va un poco más allá en cuanto a que en otra de sus grandes obras poéticas nos habla de algo que también tenemos que ir soltando de algo que también tenemos que ir dejando atrás concretamente me voy a referir ahora a un poema que mi querida amiga Concha Redondo repite con insistencia comienza de la siguiente manera entrena donde no supe y que deme no sabiendo toda ciencia transcendiendo para conectar con nuestra divinidad para transformarnos en Dios no solo hay que ser consciente de que hay que dejar de juzgar la vida no solo hay que ser consciente que las experiencias no son ni buenas ni malas que lo que la vida te traiga tiene su porqué y su paraqué en clave de tu proceso evolutivo dejamos de juzgar la vida confiamos en la vida fluimos y nos centramos en el amor pues bien además de eso San Juan de la Cruz lo que nos dice es que tenemos que olvidarnos de la mente para entender la vida la mente no abarca la vida para entender nuestra dimensión profunda nuestra espiritualidad nuestro ser divino la mente no abarca nuestros sentidos corporalimentales no detectan la grandeza de todo lo que estamos viviendo de lo que es la existencia hay que ir más allá de la mente la mente sirve para lo que sirve tiene un papel y una función en la vida yo no podría estar aquí ahora compartiendo de corazón con vosotros lo que estoy compartiendo si no fuera por la mente si no fuera por los sentidos corporalimentales aunque mi intención es transmitir mucho más vibración que información y eso lo hace el corazón eso no lo hace la mente pero aún así estoy utilizando la mente para comunicar y para compartir la mente tiene su porqué y su paraqué la mente tiene su funcionalidad pero ojo para transformarnos en Dios para conectar con nuestra divinidad para realizar el camino de regreso al hogar hay que trascender de la mente y hay que meterse dentro de uno mismo en nuestro interior y utilizar el corazón en ese estado al que San Juan de la Cruz describe tan maravillosamente de entreme donde no supe y que de menos sabiendo toda ciencia trascendiendo y yo sé que la mente cuando se le plantea esto inmediatamente aparece la pregunta bueno y esto cómo se hace exactamente cómo se puede trascender de la mente cómo se puede vivir de una forma distinta a la utilización constante de la mente cómo podemos utilizar el corazón para comprender la vida para vivir para existir esto mismo se lo debieron preguntar muchas veces a San Juan de la Cruz porque en ese poema responde responde a estas preguntas lo hace al final del poema y dice lo siguiente él diferencia entre la ciencia en la que se transciende que serían los conocimientos de lo que hoy llamaríamos conocimiento y él habla de otra cosa distinta que él denomina la suma ciencia que es algo así como lo que hoy denominamos la sabiduría con ese mayúsculo la sabiduría interior la sabiduría innata que como seres divinos tenemos él distingue entre la ciencia y la suma ciencia entre el conocimiento todas aquellas cosas que podemos aprender a través de la mente y aquello que no necesitamos aprender porque ya lo sabemos simplemente tenemos que recordar que esa suma ciencia esa sabiduría innata pues bien él nos dice y si lo queréis oír se expresa así de coloquialmente en ese poema y si lo queréis oír consiste esta suma ciencia esta sabiduría innata consiste esta suma ciencia en un subido sentir de la divinal esencia en un subido sentir de la divinal esencia esa divinal esencia que todos tenemos y San Juan de la Cruz lo que nos dice es tan fácil como subela es decir manifiestala practicala ponlo en práctica en tu vida cotidiana que suba que no se quede ahí en el fondo que no se quede ahí dormida despiértala sacala recuérdala y si lo queréis oír consiste esta suma ciencia en un subido sentir de nuestra divinal esencia y tiene Juan de Yepes un poema muy breve en más breve de todas sus galínicas donde define además lo que es esa suma ciencia él la llama llama ese poema como título la suma de perfección y nos dice fijaros que es simple para subir nuestra divinal esencia nos dice olvido de lo creado memoria del creador atención a lo interior y estarse amando al amado olvido de lo creado memoria del creador atención al interior y estarse amando al amado trascender de lo físico mental y emocional ser consciente de que ese creador somos nosotros a partir de ahí atender a nuestro interior estar en conexión viviendo moviéndonos en la vida no perder la conexión con nuestra actitud no perder la conexión con nuestra esencia divina y estarse amando al amado encontrarse con el amor que somos y transformar todo en amor olvidando la preocupación por el que y viviendo la vida muy centrado en el como cuando esto se practica en el día a día y se practica con perseverancia y con intensidad no una vez a la semana no una vez al mes no en algún encuentro de meditación de vez en cuando sino cuando esto se convierte en nuestra vida de instante en instante se entiende muy bien lo que este santo abulense nos vertió en la parte final de su noche oscura que es con lo que quiero terminar este repaso brevísimo a la obra en lo que aquí quería recordar de San Juan de la Cruz en el final de la noche oscura nos dice Juan de la Cruz que deme y olvideme el rostro recliné sobre la madera cesó todo y dejéme dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado cuando se lee este poema esta estrofa final de la noche oscura es tan intensa es tan intensa que es difícil apurarlo normalmente nos quedamos en el principio que nos llama a la actitud a la paz que deme y olvideme el rostro recliné sobre la mata la conexión con nuestra divinidad la transformación en el Dios que somos cesó todo y dejéme porque ahí cesa todo ahí cesan las preocupaciones ahí cesan los dastres ahí cesan las cargas ahí cesan las culpas ahí cesan las autolimitaciones mentales y se abre todo de una forma distinta y se ve la vida de una manera tan certera se ve la vida de una manera tan real que deviene lo último que nos dice dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado de corazón y corazón ¿estáis en disposición de dejar vuestro cuidado? ¿estáis en disposición de dejar vuestro cuidado entre las azucenas olvidado? porque si estáis en disposición la transformación en Dios está ya en el momento en el que un ser humano deja su cuidado entre las azucenas olvidado la transformación en Dios pulmina es la confianza absoluta la confianza absoluta en la vida el empezar a tomar consciencia de que mientras que haya voluntad se carece de voluntad el empezar a tomar consciencia de que mientras haya esfuerzo nos esforzamos para nada el empezar a tomar consciencia de que la vida es amorosa de que todo fluye en la percepción de cuanto es ese olvido de nuestro cuidado que nos llevaría a olvidar nuestro bienestar a olvidar la búsqueda del bienestar y permitirme que con relación a esta búsqueda del bienestar comparta lo siguiente como preámbulo para entrar en la búsqueda del bienestar parece que esto de buscar el bienestar es lo más normal del mundo de corazón a corazón es una enfermedad mental los seres humanos lo estamos empezando a recordar vivir la vida buscando el bienestar es una enfermedad mental lo llamamos normal porque es frecuente es normalísimo buscar el bienestar que quiere que haga yo no voy a buscar el bienestar buscar el bienestar es lo frecuente pero buscar el bienestar no es normal es una grave enfermedad mental es una grave enfermedad mental que tiene su porqué y su paraqué en nuestro proceso conciencial y evolutivo pero ya está ha llegado un momento en el que nos demos cuenta de que ese no es el camino que la búsqueda del bienestar solo nos lleva al sufrimiento que la búsqueda del bienestar solo nos lleva al sufrimiento vamos a ver para entrar en ello traigo a colación a otro místico más antiguo que San Juan de la Cruz mucho más antiguo aunque curiosamente también doctor de la iglesia vamos a hablar de otro doctor de la iglesia se llamó Agustín conocido en su época como Agustín de Hipona esa localidad del norte de África Agustín de Hipona hoy día como doctor de la iglesia es más reconocido y conocido como San Agustín que vivió como sabéis en la época del imperio romano San Agustín tuvo una vida por decirlo de una forma discolar durante muchos años dicho metafóricamente fue una especie de hijo pródigo renegó de lo que era de su dimensión divinar y se lanzó a la vida buscando el bienestar como el hijo pródigo que abandona el hogar y vivió muchos años así nos dice en los libros de historia que 30 años a los 30 años ocurrieron cosas en su vida que le hizo Daruki 30 años en aquella época eran muchos años hoy día 30 años es una persona joven en la época en la que estamos hablando 30 años ya era un número considerable de años pues bien a los 30 años Agustín de Hipona vio lo que antes no había visto y su vida se transforma su vida y su proceso conciencial da un enorme salto y tuvo la diferencia hacia sus congéneres de escribir su experiencia su camino de ida y vuelta su camino de alejamiento al hogar voluntariamente en libre albedrío y voluntariamente en libre albedrío por día de la experiencia de retorno al hogar y de fusión con el padre madre nos dejó escrito una obra extensa llamada Concesiones porque confiesa que ha vivido confiesa que se alejó y confiesa que ha vuelto y nos narra con pelos y señales como fue ese proceso Confesiones realmente son varios libros no es uno solo no son libros extensos pero son varios libros y cada uno de ellos está dividido como en epígrafes pues bien quiero traer aquí a este momento la obra de Agustín de Hipona Confesiones en el libro 10 apartado 27 y en ese apartado 27 del libro 10 de Confesiones nos dice Agustín de Hipona lo siguiente en mi corazón no se puede expresar de una forma más maravillosa el encuentro con lo que somos nos dice lo siguiente tarde os amén hermosura tan antigua y tan nueva dice tarde porque tardó muchos años tarde os amén hermosura tan antigua y tan nueva y he aquí que vos estabais dentro de mí y yo de mí mismo estaba fuera y por de fuera yo os buscaba estabais conmigo y yo no estaba con vos estabais conmigo y yo no estaba con vos esa es la tragedia del sufrimiento humano Dios el Dios que somos siempre está con nosotros porque Dios es yo y sin embargo no lo percibimos en nuestro libro albedrío en nuestra experiencia nos salimos hacia fuera buscando fuera lo que ya tenemos estabais conmigo y yo no estaba con vos y he aquí que vos estabais dentro de mí y yo de mí mismo estaba fuera y por de fuera yo os buscaba esa vida plena esa vida alegre esa vida abundante esa felicidad la tenemos dentro no hay que buscarla fuera pero nos lanzamos fuera y no pasa nada forma parte de nuestro proceso conciencial y evolutivo no pasa nada ahora bien en esa experiencia de buscar fuera lo que tenemos dentro en esa experiencia de la búsqueda del bienestar lo que tenemos garantizado es exclusivamente el sufrimiento que es también parte de nuestra experiencia y parte de nuestro proceso conciencial porque la búsqueda del bienestar solo puede conducir al sufrimiento fijaros cuando buscamos el bienestar cuando buscamos nuestra satisfacción pueden pasar dos cosas que la consigamos o que no la consigamos cuando la conseguimos cuando la alcanzamos decimos que eso es bienestar y cuando no conseguimos esa satisfacción decimos hablamos de malestar permitirme un ejemplo muy sencillo pero precioso sensacional una de las experiencias cumbres de nuestra experiencia humana el enamoramiento te enamoras de una persona locamente apasionadamente y pueden pasar dos cosas que esa persona se enamore de ti o que esa persona no se enamore de ti no te corresponde cuando ocurre estos segundos nos enamoramos de alguien y ese alguien no nos corresponde que es lo que sentimos frustración dolor es decir sufrimiento y a eso lo llamamos malestar y entendemos que el malestar es sufrimiento pero os invito a que hagáis una introspección acerca del otro y el otro nos enamoramos de alguien y nos corresponde y se produce el milagro ese milagro del amor mutuo ese milagro del enamoramiento se produce el milagro a eso lo llamamos bienestar eso nos inunda de felicidad ahora bien de corazón a corazón profundicemos un poquito ahí en ese bienestar aparente hay sufrimiento hay lecho mucho sufrimiento porque el sufrimiento no solamente está en el malestar también está en lo que denominamos bienestar y me estaréis preguntando mentalmente bueno amigo yo no veo el sufrimiento en el que tú te enamores de alguien y ese alguien te corresponda pues sí hay sufrimiento cuando se busca el bienestar y ese bienestar se alcanza hay sufrimiento inmediatamente por dos razones que con brevedad comparto la primera en cuanto que buscamos algo y lo alcanzamos automáticamente aparece el miedo a la pérdida automáticamente aparece el miedo a la pérdida y el miedo a la pérdida genera sufrimiento por ejemplo en el enamoramiento mutuo se produce el milagro del amor mutuo inmediatamente aparece el miedo a la pérdida inmediatamente empieza a hacerse preguntas inmediatamente la más común ¿y esto cuánto va a durar? y empezamos ya a darle vuelta al coco y ahí surgen emociones en nuestro interior que los seres humanos conocemos perfectamente que contaminan el amor y que hacen que ese amor que ha surgido ahí ese milagro del amor inmediatamente se contamina y empiezan a aparecer los sentimientos de apropiación y empiezan a aparecer los proyectos de futuro y empiezan a aparecer las aprobaciones del otro incluso hay gente que se enamora de otro y que es correspondido y que la pretensión es cambiar al otro es decir te enamoras de alguien y ahora quieren cambiar a ese alguien del que te has enamorado y aparecen los celos aparecen multitud de sentimientos que contaminan ese amor y que no generan sufrimiento mucho sufrimiento lo común lo corriente lo que suele pasar es que cuando buscamos el bienestar y lo alcanzamos automáticamente aparece un miedo a la pérdida y unido a ello un multitud de sentimientos y emociones que nos generan dolor que nos generan tristeza que nos generan sufrimiento pero hay una segunda razón de que cuando se busca el bienestar solo alcanzamos sufrimiento que es mucho más potente que esta que acabo de compartir mucho más contundente mirad buscar el bienestar el ejemplo que me gusta poner cuando tengo oportunidad de compartir en encuentros como este es como meterse en una carretera de montaña con mucha pendiente con muchas curvas una carretera muy estrecha en el coche de Fernando Alonso y querer correr a 200 kilómetros por hora y lo peor que os puede pasar es que la primera curva no estrelléis eso es lo peor que puede pasar porque cuando por casualidad pasáis la primera curva me vais a mirar y me vais a decir Emilio ve como es posible ir por esta carretera a 200 kilómetros por hora y además da un gusto además da una sensación tan potente lo peor que os puede pasar cuando busquéis el bienestar es alcanzar el bienestar porque vais a creer que ese es el camino vais a creer que esa es la fórmula con lo que os vais a animar y como os vais a animar vais a acelerar el coche todavía más y en la siguiente curva la vais a dar y lo peor que puede pasar es que por arte de vivir que la siguiente curva tampoco es la de ella porque entonces os vais a animar todavía más vuestra mente va a creer que ese es el camino y luego el porrazo lo voy a dar en la tercera en la quinta o en la enésima caminar por la vida buscando el bienestar es la garantía de tener sufrimiento porque os la vais a dar porque si pasáis por la vida juzgando a la vida esto es bueno esto es malo esto es positivo esto es negativo esto es bienestar o esto es malestar en clave de insatisfacción automáticamente inevitablemente va a haber cosas en la vida que os van a impactar entre comillas negativamente va a ser inevitable va a ser absolutamente inevitable y lo que quiero compartir en estos momentos también de la divinidad que tengo aquí con la divinidad que vosotros tenéis también en vuestro interior y que es la misma que es la divinidad que nos unifica es que puestos a soltar puestos a dejar las tres soltar también la balanza soltar también la balanza me explico no nos estamos dando cuenta ya de que nos paseamos por la vida con una balanza en la mano juzgando a la vida no os dais cuenta de que estáis viviendo vuestra vida con una balanza en la mano con la que estáis juzgando a la vida diciendo esto me gusta y esto no me gusta esto es bueno y esto es malo esto es positivo y esto es negativo no os dais cuenta que estáis viviendo de esta forma que es una enfermedad mental os paséis por la vida con la balanza con sus dos platillos todo aquello que es positivo que os produce alegría que os produce bienestar lo ponéis en un platillo y todo aquello que os produce injusto que os produce malestar lo colocáis en el otro platillo y así estamos viviendo juzgando a la vida ¿cuál es nuestro único propósito? vivir cuantas más experiencias posibles podamos poner en el platillo del bienestar y vivir cuantas menos experiencias posibles podamos vivir podamos tenemos que colocar en el platillo del malestar pero estamos ya asumiendo lo cual es tremendo que vamos a vivir experiencias de malestar que vamos a vivir experiencias de sufrimiento lo estamos ya asumiendo pasear con la balanza en la mano juzgando a la vida es ya asumir que en la vida se sufre que en la vida va a haber sufrimiento porque hay dos platillos y voy a colocar las cosas positivas en uno y las cosas negativas en el otro asumiendo que voy a vivir cosas negativas no os deis cuenta que en la medida en la que entendéis que la vida os reporta cosas negativas os terminéis separando de la vida no nos damos cuenta que juzgando a la vida va a haber siempre cosas que nuestra mente califica de negativas y que eso va a hacer que nos alejemos de la vida misma y terminemos y terminemos teniendo miedo a la vida no os deis cuenta que es precisamente la experiencia de pasear por la vida con la balanza en la mano lo que está provocando vuestro sufrimiento y lo que está provocando que tengáis miedo a la vida porque el problema de la humanidad en su proceso conciencial no es que le tengan miedo a la muerte que es también una estupidez puesto que no existe pero lo más grave no es eso lo más grave es que se le tiene miedo a la vida se le tiene miedo a la vida vivimos con miedo a la vida y se vive con miedo a la vida porque hay una parte de la vida que ya anticipadamente sabemos que no nos va a gustar porque no hemos convertido en magistrados de la vida tiremos la balanza ha llegado el momento en nuestro proceso conciencial que digamos adiós a la balanza y entendamos de corazón que en la vida todo tiene su porqué y su paraqué en clave de nuestro proceso conciencial que no hay cosas buenas ni cosas malas que no hay cosas positivas ni cosas negativas que todo lo que nos acontece todo sin excepción está ahí lo estamos creando para nuestro proceso evolutivo y nuestro proceso conciencial tenemos que tirar la balanza ha llegado el momento de soltar también la balanza y de confiar en la vida claro cuando se logra esa confianza se alcanza lo que San Juan de la Cruz nos transmite dejar el cuidado entre las azucenas olvidadas confiar en la vida vivir en paz vivir en libertad vivir en alegría confiando en la vida que la vida que la vida te pega ese acto de pegar que es así como lo califica la mente es una bendición es algo que estás trayendo a tu vida sea noche oscura o sea día luminoso me da igual lo estás trayendo a tu vida para impulsar tu proceso conciencial y permitir que todo fluya y permitir que la paz y la quietud inunde nuestro diario y en este punto para ocupar los últimos minutitos me quedan aproximadamente 19 que compartir con vosotras y con vosotros si os quiero transmitir por último serenidad sosiego tranquilidad soy consciente que cuando se comparte lo que estoy compartiendo hay una parte de nosotros mismos que se agobia cuando se habla de transformación en Dios cuando se habla de dejar el cuidado entre las arrucenas olvidado cuando se habla de dejar la mente y empezar a caminar por la vida centrado en el corazón cuando se habla de todo esto hay una parte de nosotros nuestra parte más física nuestra parte más mental nuestra parte más emocional que se agobia y nos decimos a nosotros mismos bueno puede ser que lo que esté aquí compartiendo Emilio resuene más o menos en mi interior pero en caso de que resuene hay una parte de vosotros que está diciendo sí vale aquí dentro estoy sintiendo que vibra estoy sintiendo que los tiros van por ahí pero seré yo capaz de eso no será eso para santos y santas no será eso para místicos no será eso para los pocos seres humanos que pueden alcanzar entre comillas ese grado de perfección pues no la respuesta es sencilla no la transformación en Dios está al alcance de cualquiera porque somos Dios porque Dios es yo y esa unificación está al alcance de cualquiera y para que se os quite cualquier tipo de agobia ya se está produciendo esa transformación en el Dios es yo y yo soy Dios cuando ceso de ser yo el retorno al hogar la unificación con el padre y madre eso ya se está produciendo en vuestra vida ya 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 lo estáis viviendo pero es tan maravillosa esa experiencia que escapa del control de la mente os estáis transformando en el Dios que sois sin que la mente se dé cuenta porque la mente no es capaz de computar esta mirada la mente no es capaz de darse cuenta pero permitirme que desde la unidad me toque a mi ahora utilizar la mente y llegar a vuestra mente para deciros oye fijaros que ya os estáis transformando en Dios este cuartito de oro lo dedico a eso a poner en evidencia como ya os estáis transformando en Dios y no os tenéis que agobiar por tanto porque ya lo estáis haciendo en el aquí y ahora ya lo estáis haciendo cuando a lo largo de la historia de la humanidad hemos creído en un Dios exterior ese Dios distante ese Dios inexistente ese Dios separado ese Dios fragmentado ese Dios que no es Dios sino que anda por ahí para juzgarnos para castigarnos vete a saber para qué cuando en nuestro proceso conciencial y evolutivo como seres humanos hemos creído en ese Dios a ese Dios le hemos puesto tributos le hemos puesto una serie de cualidades por ejemplo Dios es amor por ejemplo Dios es paz por ejemplo Dios es quietud por ejemplo Dios es vida por ejemplo Dios es omnipotencia etc 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 cuando estas cualidades y esos contributos se le han dado a un Dios exterior hemos hecho teología es decir teoría que no tiene ninguna repercusión en la vida cotidiana porque estamos hablando de algo alejado y de algo diferente de nosotros mismos ahora bien cuando empezamos a sentir que Dios es yo esas cualidades que le hemos dado al Dios exterior como Dios no es exterior sino que soy yo esas cualidades son las mías es decir esas cualidades son las vuestras la naturaleza de Dios con las cualidades que le hemos dado la naturaleza de Dios es la vuestra es la mía y es la vuestra porque compartimos esa naturaleza puesto que Dios es yo esto significa algo tan extraordinario como que cada uno de vosotros es amor y yo soy amor significa que cada uno de vosotros es paz y yo soy paz significa que cada uno de vosotros es vida y yo soy vida y significa que cada uno de vosotros es quietud y yo soy quietud Y significa que cada uno de vosotros es ondipotencia y yo soy ondipotencia. Y además, cuando esto se vive, porque es así, aquí ya no hay teoría, aquí ya no hay teología, aquí hay práctica cotidiana. En la medida en la que vamos conectando con nuestra divinidad, esas cualidades de nuestra divinidad, esos atributos de nuestra naturaleza divina, se empiezan a manifestar de forma natural y espontánea en nuestra vida. Ese es el milagro que intelectualmente que ellos compartieron, que estamos mucho más allá del intelecto, que estáis ya hoy día en el aquí y en el ahora manifestando vuestra naturaleza divinal y no os estáis dando cuenta. Ni falta que haza, pero como nos alobiamos, a veces viene bien a recordarlo. Estáis poniendo en evidencia, por ejemplo, vuestra ondipotencia. Todos los que estamos en esta sala, estamos ya poniendo en evidencia la ondipotencia de nuestra divinidad. La ondipotencia, creo que eso ya de corazón todos lo sabemos, no es poder hacer todo. La ondipotencia no es tener todo. Esa ondipotencia así entendida ha sido la vía de la suma, la vía de la acumulación, la vía de retener, la vía de competir. Esa vía que no tiene nada que ver con nuestra divinidad. Pero no, la ondipotencia no tiene nada que ver con el tener de todo. La ondipotencia es muy distinta. Aquellos seres humanos que han conectado con su divinidad nos han definido muy bien la manifestación de la ondipotencia. Y traigo aquí, en este punto, a Francisco de Asís. Un hombre que conectó indudablemente con su divinidad y que conectó con su ondipotencia. Y esa ondipotencia la reflejó con esta célebre frase. Necesito poco. Y lo poco que necesito, lo necesito poco. Porque esa es la ondipotencia. La ondipotencia no es tener todo, sino no necesitar nada. No necesitar nada. Pero esa ondipotencia de la que nos habla Francisco de Asís, la estáis ejerciendo vosotros. La estáis llevando a cabo cuando os habéis dado cuenta. Porque os habéis dado cuenta de que necesitáis muchas menos cosas de las que pensabais hace un tiempo que necesitabais. Hoy día soy consciente de eso. Hoy día soy perfectamente consciente de que no necesitáis tantas cosas. Lo sabéis. Lo sabéis muy bien. Y lo estáis llevando a la práctica. Porque vuestra ondipotencia divina se está manifestando. Hoy día sabéis que necesitáis muchas menos cosas de las que antes suponíais, de las que antes imaginabais. Pero es que además aquellas cosas que necesitáis las estáis cubriendo con utilidad. Os habéis dado cuenta que no hace falta derrochar. Que lo que se necesita, con poquito, es suficiente. Que pueden ser cubiertas esas necesidades con austeridad. Eso es lo que le gusta llamar una vida sencilla. Una vida sencilla que cada vez llevamos a cabo más seres humanos. Una auténtica avalancha de seres humanos. Que estamos ya caminando por la vía de una vida sencilla. Y eso no es señal de otra cosa que de que se está saliendo a flote en el subido sentir de nuestra divinal esencia de la que nos habla San Juan de la Cruz. En ese subido sentir de nuestra divinal esencia se está mostrando nuestra ondipotencia divina. Pero fijaros, también se está mostrando nuestra divinidad y nuestra naturaleza divina cuando tantos de vosotros y de vosotras estáis sintiendo, no desde la mente, sino desde el corazón, una orientación, una inclinación a vivir en el aquí ahora. Nos estamos dando cuenta, ¿verdad?, de que la vida es el aquí ahora. Nos estamos dando cuenta de que un tema o menos vuestra vida es escucharme a mí en estos momentos, ¿no es cierto? Esta es vuestra vida en el aquí ahora. Ni lo que ha habido antes de entrar en la sala, ni lo que habrá cuando salgamos de la sala. La vida es el aquí ahora, el momento presente. Y nos estamos dando cuenta. Y nuestra vida cada vez se está inclinando más a eso. A saber que no nos podemos perder en los laberintos del pasado, en los recovecos del futuro, que tenemos que centrarnos en el momento presente. Pues bien, esto es otra manifestación de nuestra divinidad. Porque nuestra divinidad, nuestra divinidad, la naturaleza auténtica de nuestro ser, nuestro verdadero ser, desconoce el tiempo. Vive fuera del tiempo. No tiene nada que ver con el tiempo. No es que viva en el momento presente, es mucho más. Es que vive en la instantaneidad, en la más absoluta instantaneidad. Esa es la realidad de nuestro ser, la instantaneidad pura. Mirad, hace unos días, el pasado 29 de noviembre, se cumplieron tres años de que en un hospital de Sevilla viviera, en la UCI, un hospital de Sevilla viviera una experiencia cercana a la muerte. En esa experiencia cercana a la muerte que he compartido en escritos, que he compartido en muchas charlas, en esa experiencia cercana a la muerte, lo primero que he sentido, como he sentido todas las personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte, es la salida de nuestro verdadero ser del cuerpo físico. El ver cómo en la cama del hospital el cuerpo físico se levanta. En mi caso, yo me vi a mí mismo, en lo que verdaderamente soy, sentado sobre mi cuerpo. Ese yo físico, ese yo mental, ese yo emocional, que estaba gedeciendo, tumbado en la cama. Y mi verdadero ser, encima, sentado. Pues bien, eso tiene como primera buena noticia el darse cuenta y el percibir que no se experimenta el extrector de la muerte. Es decir, antes de que el cuerpo viva el extrector de la muerte, abandonamos el cuerpo. Ninguno vamos a vivir ese momento de sufrimiento, entre comillas, físico del extrector de la muerte, porque antes, antes salimos del cuerpo. Por eso, precisamente, hay experiencias cercanas a la muerte. Si solamente se salía del cuerpo cuando hemos muerto, no habría retorno posible, porque el cuerpo ya estaría muerto. Pero como salimos antes de que el cuerpo fallezca, tanta gente y tanta gente, se calcula que unos 120 millones de seres humanos han vivido. Seres humanos vivos, me refiero, han vivido experiencias cercanas a la muerte, de salir y de regresar. Porque salimos sin que el cuerpo haya fallecido. El cuerpo está mal, pero no ha llegado a producirse el fallecimiento. Pero inmediatamente que uno empieza a salir del cuerpo, se produce un hecho que es el que quiero compartir ahora, a propósito de la instantaneidad. Y es que vemos toda nuestra vida. Toda la vida que hemos dejado atrás, toda esa vida que ha quedado ahí, con ese video físico, mental y emocional que ya no da más de sí, toda esa vida se ve instantáneamente. Yo pensaba que esto era como ver una película. Desde que naces hasta que estás muriendo, pero como en un trailer, trozos de la película. No, 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 no son trozos de la película, es la vida entera. Se ve la vida entera. Cada conversación, cada hecho, poco significativo, muy importante, da igual, cada encuentro en toda tu vida, desde que naciste hasta el momento en el que estás falleciendo, todo se ve íntegramente, sin perder ningún tipo de detalle. Y se ve que todo encaja. Ahí sí que se ve que todo tiene su porqué y su paraqué. Ahí sí que se ve que eso que tú creías que era un error no fue un error, porque eso desencadenó esto, que desencadenó esto, que desencadenó esto. Ahí se ven perfectamente las relaciones causa-efecto. Y ahí te indica la paz, porque te das cuenta de que todo encaja, de que todo tiene su porqué y todo tiene su paraqué. Pero a lo que voy, esto se ve instantáneamente, como el que se traga un chip. Y automáticamente, en un flash, ves todo. Y eso es posible porque nuestro verdadero ser vive en la instantaneidad. No en la eternidad, sino en la instantaneidad más radical y más absoluta. Y cuando vamos conectando con nuestra divinidad de forma natural, sin que funcione ni siquiera el intelecto, vamos teniendo esa inclinación a vivir en el aquí-ahora. A no darle tanta importancia al pasado, a no darle tanta importancia al futuro y cada vez entrar normal en el aquí-ahora. Esa es otra manifestación de nuestra transformación en Dios. Esa es otra manifestación de la puesta en práctica del Dios que somos. Y puedo seguir, y podría poner otros muchos ejemplos de práctica, en el tiempo del que todavía dispongo, el silencio. ¿Cuántas de vosotras, cuántos de vosotros no estáis sintiendo una inclinación, una orientación muy fuerte a poner espacios de silencio en vuestra vida? Muchos, ¿verdad? Y cada vez más, cada vez con más intensidad. Pues es muy sencillo, volvemos a lo mismo. Es que estáis conectando con vuestra divinidad. Es que se está produciendo, sin que la mente se le cuenta, se está produciendo ya en vosotros el subido sentir de la divinal esencia. Y como se está produciendo ese subido sentir de la divinal esencia, nuestra divinal esencia es quietud. Nuestra divinal esencia es paz. Y esa quietud es la que nos lleva a buscar espacios de quietud, a buscar espacios de silencio en nuestra vida. Y me da igual que lo llamemos meditación, recogimiento, oración, me da igual el nombre que le demos. Son momentos que necesitamos como el agua de encuentro interior, de recogimiento. Y eso no es casualidad. Eso se debe a que estamos encontrando, estamos conectando con lo que realmente somos. Y desde luego también, como manifestación extraordinaria de esa conexión con nuestra divinidad, estamos siendo cada vez más libres. Cada vez, cada vez somos más libres. Lo único que nos impide serlo completamente es que todavía, todavía, hay miedos en nuestra vida. Y con relación a esos miedos, comparto con vosotros lo siguiente. Aceptarlos. Esos miedos que hay en vuestra vida y que os impiden vivir la vida en entero. Para que esos miedos se diluyan, para que esos miedos se vayan difuminando por latinamente, la clave es tan simple como darse cuenta que están ahí, reconocerlos, por favor. No huyáis de ellos, reconocerlos y aceptarlos. Lo primero es fundamental. Tomar conciencia de que esos miedos están ahí. Oye, si le tenéis miedo a la muerte, daros cuenta que le tenéis miedo a la muerte. Si le tenéis miedo a la vida, porque hay cosas en la vida a las que le tenéis miedo, perdigracia, la pérdida de salud, daros cuenta que tenéis miedo a la vida. Si tenéis miedo a la pérdida de la pareja, aceptar ese miedo a la pérdida de la pareja. Si tenéis miedo a la soledad y al desamparo, aceptar ese miedo a la soledad y al desamparo. Y así puedo seguir, porque hay una gama muy variada, muy variada de miedo. Aquellos que tengáis, daros cuenta. Ahí está. Tengo miedo a esto. Tengo miedo a lo otro. Sin ningún problema. Os observáis y a partir de ahí, aceptarlos. Aceptarlos con mucho amor. Amar mucho a vuestros miedos. También tienen su porqué y su paraqué en vuestra vida. También están ahí por algo. También están impulsando vuestro proceso conciencial y vuestro proceso evolutivo. Aceptarlos. Aceptarlos con mucho amor. Y la experiencia, la experiencia vivida, la experiencia sentida, no la teoría, me permite asegurar que, observando los miedos, tomando conciencia de que están ahí y aceptándolos, esos miedos se van diluyendo paulatinamente como el azucarillo en el agua. Van diluyéndose. Van desapareciendo. Pero como por arte de magia no es necesario que hagáis nada. Como por arte de magia van diluyéndose y van desapareciendo. Y entonces sí, la libertad ancla completamente en nuestra vida. Dios es yo y vosotros y cada uno. El título de este encuentro está divinamente puesto. Somos Dios. Se lo ocurrió a Julia, posiblemente. Porque ella también en su divinidad la está sacando a flote. Y la manifestación en el título es también la manifestación de nuestra divinidad. Somos Dios. Vivir en paz, vivir con alegría, confiar en la vida. Si todavía os parece una quimera lo de dejar el cuidado entre las soluciones y los olvidados, tampoco os preocupéis. Fluid. Permitiros el lujo de fluir. Y permitiros el gusto de disfrutar la vida. Es lo último que quiero compartir. Daros a vosotros mismos la oportunidad de disfrutar la vida. Daros a vosotros mismos la oportunidad de gozar de la vida. Dadnos cuenta de que en nuestro proceso conciencial hemos confundido vivir con sobrevivir. Hemos convertido a la vida y ha tenido su porqué y ha tenido su paraqué en un mero acto de supervivencia. Pero hoy ya nuestro corazón nos dice que no. Nuestro corazón nos dice que queremos vivir, no sobrevivir. Y hemos recordado o estamos recordando de que el único secreto de vivir es vivir para vivir. Vivir para vivir. Gozar de la vida de instante en instante centrándonos continuamente en el vivir para vivir. Amaros mucho, conectad con vuestro amor y vamos a seguir disfrutando de esta música, de esta meditación ahora ya de la mano de Julia y de todos nuestros amigos. Os pido que para hacer este tránsito desde mis palabras a lo que ahora ya Julia va a ir comentando hagamos un minuto de silencio. Que nos centremos en un minuto de silencio que permita que todas aquellas cosas que hayan salido de mi boca y que os puedan haber generado intranquilidad o que no resumen en vuestro interior que durante este minuto de silencio la limpiéis. Lo tiréis a la papelera de reciclaje. En vuestra libertad en vuestra grandeza divina todo aquello que no haya resumido en vuestro interior tiradlo a la papelera de reciclaje. y aquello que haya servido en la conexión del yo que es vosotros y el vosotros que es yo aquello que haya servido para que se activen recuerdos en vuestro interior que este minuto de silencio sirva también para anclarlo sirva también para situarlo y para posicionarlo en vuestra vida. ¡Gracias! ¡Gracias!